3.5 soles ha traído para ustedes el Dato Geek, pero en esta ocasión a mí me toca hablar de España. En este video básicamente yo les estaré hablando de cómics o también mangas que han sido creados por autores españoles. Así que sin más que decir, ¡empecemos! En el puesto número 5 yo estaré poniendo a Corazón de Melano. Este es un cómic pero también tiene un videojuego y muchos las hemos jugado, bueno mujeres más bien, hemos jugado este videojuego ya que pues básicamente es juego de ligues porque pues te gustan los personajes 2D y no puedes con ello. Esta creadora ha pues ha creado diferentes tipos, no solamente Corazón de Melano, hasta donde yo me quedé también estaba en Diria, si mal no estoy. Básicamente la historia se tratará de varios personajes, en la personal a mí me gustaba muchísimo lo que era Armin y lo que era Castiel. En el puesto número 4 estaré poniendo a 3x1 Renewo. Este es un manga español escrito e ilustrado por Inma Ruiz. Esta obra en específico ya había sido publicado anteriormente y de hecho tenía 6 tomos. Se publicó me parece en 2005. Después la editorial volvió a sacarlos pero en el año de 2007. Y después en el año de 2013 volvió a sacar este manga con el nombre de 3x1 Renewo. En el puesto número 3 estaré poniendo a una de las mejores o mayores promesas españolas en cuanto al manga. O así literalmente en todo internet me estuvo saliendo. No he tenido la oportunidad de leerlo pero quiero decir que es bastante llamativo. El manga es creado por los estudios Skisokrilian. Y actualmente sigue en publicación ya que por el momento solo hay 3 volúmenes. En el puesto número 2 tenemos a Anime Mind. Creo que muchos ya saben de quién es. Es el mismísimo Kalatras que nos llevará a un mundo entre la realidad y la ficción. Kalatras nos trae muchísimas cosas. Echa fecha de publicación fue el 17 de octubre del 2017. Y por último y en fecha de estreno, Nivolution está presentando el diario de Chiharu. Es un estreno así que no hay mucho que decir acerca de ello. Recuerden que este top no está en base a quién es mejor y quién es peor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y muchísimas gracias por ver este video. En esta ocasión Caballeros 5 soles trae al país de España con un fabuloso dato cultural. Y perdonen las fachas pero pues vivo en región costera. Y aunque no haga tanto calor en temperatura se siente lo caliente. Como bien sabemos pues México es hoy lo que es en gran parte pues gracias a España. Porque sí, México tiene su propia cultura. España tiene la suya que son completamente distintas. Sin embargo yo creo que una de las pocas cosas que podría mencionar es el Día de Muertos. Ya que el Día de Muertos ya existía aquí en México pues en el tiempo de la colonización. Sin embargo cuando llegaron los españoles aquí a América, a México precisamente. Pues con ellos, con la religión cristiana que traían. Pues de cierto modo combinaron la tradición mexicana del Día de Muertos con una tradición suya. Y pues resultó en lo que es el Día de Muertos que hoy conocemos actualmente. Y bien acabo de decir, cada país tiene su propia cultura. Y España tiene una de las culturas más grandes de todo el planeta realmente. Posiblemente dos cosas que destaquen mucho de España, aparte de las playas, sean la música y la comida. Y también la corrida de toros, entonces serían tres cosas. La música pues todos sabemos del aclamado flamenco. Que también tiene su propio baile, que son tradicionales de España. En las comidas pues yo creo que la más famosa pues la paella. Que no tengo la fortuna de saber cómo sabe, pero va a estar deliciosa. Están también las conocidas corrida de toros, las que todos conocemos. Las normales, entre muchas comillas, las cuales pues se realizan en una plaza, con demasiado público. Con un torero de por medio, a rivalidad toro-torero. También están otras corridas de toros, las cuales considero muy hardcore. Ya que no recuerdo bien en qué región de España es, pero literalmente sueltan una horda de toros inmensa. Y es básicamente, corre por tu vida o sea aplastado. Y no, no se crean por lo de ser aplastado. O sea, hay paredes a los costados, en los cuales pues puedes saltar y refugiarte. En caso de que ya no puedas, pero pues me imagino que la intención es ver quién dura más corriendo. Hola, yo soy Alex de Caballeros 5 Soles. Y en esta ocasión les traigo el dato deportivo sobre España. Y claro, hablaremos de el equipo de fútbol español. La selección de fútbol española fue fundada en 1920. Representa la Real Federación Española de Fútbol para las competencias de la UEFA y de la FIFA. Es conocida como la Furia Española, en memoria al saqueo de Amberes. También conocida como la Furia Roja, cuando se recuperó ese nombre de un italiano que los llamó la Furia Rosa. Y también simplemente como la Roja. Ha estado en 15 ediciones del Mundial y fue anfitrión en 1982. En 2010 logró ser el campeón mundial cuando derrotó a Países Bajos en las finales 1 a 0. Se convirtió en la octava nación en hacer esto, pero en la primera en lograrlo fuera de el continente. Por eso consiguieron varios premios, como el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Y el premio Lorenz, al mejor equipo internacional. Para la Eurocopa ha clasificado 11 ocasiones. Ha jugado en 4 finales y de esas ha logrado ganar 3. En 1962 en un 2-1 contra la Unión Soviética. En 2008 con un 1 a 0 contra Alemania. Y en un 2012 4 a 0 contra Italia. Y con esto alcanzó el triplete logrando Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012. También ha estado en dos ediciones de confederaciones y en una de esas dos llegó a las finales. Ahora hablemos de otros de sus premios. Fue considerado por la FIFA el mejor equipo de fútbol del año de 2008 a 2013. También consiguió del Premio Nacional de Deporte la mejor selección española de fútbol de 2008 a 2010. Y también consiguió la placa de oro, Real Orden del Mérito Deportivo en 2009. También es importante mencionar que en 101 años de historia ha tenido 822 participantes. También se han conseguido varios rivales, si lo podemos llamar así, a lo largo de los años. De los que han tenido más tiempo han sido Francia e Italia. Un partido entre estas potencias se pone muy bueno. Y en años recientes contra Alemania y Portugal que han crecido muchísimo como equipos de fútbol. Pero España no se deja, no lo olviden. Bueno, eso ha sido todo por ahora. No olviden seguirnos en redes sociales donde nos encuentran como Caballeros 5 soles 5 con número. Gracias.